¡Hola amigos de este canal! Y les doy aquí a un video de Star Wars Battlefront 2 El día de hoy estamos con Ni más ni menos Que lo estaréis viendo en las épocas en brazos tipos de tendrías Obi-Wan Pero el de The Clone Wars Si, lo han reconstruido totalmente el personaje Para este videojuego Usando simplemente para que se parezca lo más posible Al personaje de The Clone Wars Ojo, es lo más factible que se puede parecer Y me gusta porque suena de Yo lo dije, creo que lo he dicho varias veces En los otros videos que yo he hablado de En los modos de The Clone Wars Que dije, que esto iba a pasar Porque cuando sucede un tipo de cosas Cuando sucede un tipo de cosas De empezar a traer personajes, empezar a traer no sé qué Hay gente que lo ve y dice, joder, no se me ha ocurrido Vamos a empezar a desarrollar esto, ¿y cómo es esto? No sé si esto lo habrá desarrollado Sapling O lo ha desarrollado otra persona, de verdad Se me escapa de mis manos Se escapa totalmente de mis manos Y no, he investigado y no lo desarrolló Sapling Sino que lo desarrollan como otras dos personas Para que esto se parezca lo más posible Y me gusta, me gusta mucho Obviamente no ha llegado bien a la calidad que tenía Sapling Con lo que hizo Pero es muy acercado O sea, es muy acercado a un Obi-Wan totalmente De la serie de The Clone Wars Es muy cercano Y me gusta mucho Me gusta mucho como está hecho Los modelos, los pliegues, todo Es muy cercano Obviamente, se puede decir que hay cosas que mejorar Pero esto es más que todo porque Es de The Clone Wars No un videojuego Sino una serie Y de Star Wars Battlefront 2 Tiene más bien conexiones Algo más realistas Perdón, si no lo sabíais Y os acabo de joder la existencia Pero me gusta, me gusta mucho Está muy bien conseguido Y esto solamente me despierta a mí la curiosidad ¿Cuánto de esto vamos a poder ver? ¿Cuánto de esto podremos llegar a ver en un futuro? Porque es una de Como ya lo dije con el MOG de The Clone Wars Con el de Ahsoka Tano Y con no sé qué Es una de Joder, ahora vamos a ver Tener muchas más cosas de The Clone Wars Que incluso viene el Magna Guardia Que ya yo traje un video hace un tiempo De Oye, está el Magna Guardia Y esto es como Estamos viendo ahora A Obi-Wan Kenobi Pero el de The Clone Wars Que yo no me lo he esperado Ver este personaje tan rápido Me he esperado totalmente Ver a Mowl Me he esperado antes Ver a Anakin Me he esperado ver Final Smash Final Power De Ahsoka Tano Pero me fascina totalmente Lo que estoy viendo O sí En sí Creo que Llegaremos a un punto En donde empezaremos a ver Muchas cosas Desde The Clone Wars Porque es como Yo también lo comparto Creo que es una de mis Épocas favoritas Porque The Clone Wars Es una de las mejores Sagas que ha habido De todas estas Bueno, para mí Es una de las mejores series Está obviamente Debatiendo con The Mandalorian Pero es que Me gusta totalmente Lo que veo De mi personaje Es una de las mejores series En fin, de verdad me gusta lo que se hace con Star Wars Fighter Front 2, porque hay tantos mocs, hay no se que, hay yo no se cuantos y de verdad me gusta porque estos videos, aunque sea como más algo de nicho, se están terminando trayendo, los voy trayendo cada equis tiempo pues ustedes también lo van viendo y me gusta porque ustedes lo van apoyando de la forma que ustedes quieran apoyarlo o de la forma que ustedes quieran verlo, y me gusta totalmente lo que estoy viendo, creo que lo he hecho ya muchas veces, pero joder, es ver a Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, uno de los personajes creo que más míticos de toda Star Wars, uno de los personajes más míticos, un maestro de los dos Skywalker, es uno de los dos maestros de los Skywalker, fue maestro de Anakin, luego fue maestro de Luke, y le permite ayudar a todo este mismo aspecto, me encantaría, no sé, de verdad lo digo, no sé cómo irá el proyecto este de la serie que se va a hacer de Obi-Wan, creo que es serie o es película, se va a hacer de Obi-Wan, o ya está parado, o fue como Plunggill y no sabemos cómo va a ser, pero tengo ganas de verlo, porque entra en un vacío, que si se ponen a hacer una vaina distinta a la que han estado haciendo, que es crear el guión de cero, y en vez de empezar a agarrar las bases, que ya deberían, que como se debería hacer, que es como ha hecho Marvel, si tanto quieren imitar al cochino Marvel, no emiten Marvel, tienen cómics para algo, emiten, de replicar a los cómics, intenten llegar, coño, está todo este universo expandido, intenten adaptar los cómics a la pantalla grande, y eso me encantaría totalmente que lo hicieran, o sea, que si hacen, la sacan la serie de Obi-Wan Kenobi, o las películas, no sé exactamente lo que se va a sacar, que la saquen totalmente, pero que, ya que hay varios cómics de Obi-Wan, empiecen con, esto es Obi-Wan, esto es lo que ha hecho, esto no sé qué, hay mucha gente que ha hecho fanseries, que los ha adaptado totalmente, algunos se han reinventado, otros se han agarrado desde cero, y han sacado cosas nuevas, como bueno, hay uno que, yo nunca, lo vi por primera vez, y como está en inglés, no lo entendí, que era como, Obi-Wan recibió una metralla, y se le queda como un cristal Kyber metido en el pecho, y yo en ese momento me dije, qué mierda estoy viendo, siento que estoy fumando alguna mierda muy jodida, pero al final de todo, al fin y al cabo, esto de Obi-Wan, y el tema de The Clone Wars, que, de verdad, espero ya ver personajes como Rex, personajes como por ejemplo Grievous, de Grievous hay algo por ahí, pero esto es más parecido a la serie de 2003, de Star Wars, la serie que, incluso, esa serie se puede meter, se puede meter, es jodido, se puede meter, se puede meter en el canon actual, y totalmente, y queda, y queda, porque se puede meter, porque hay ciertos vacíos, en donde hay personajes que no han existido, pero se puede decir que sí han existido, porque ya han existido de antes, y ok, se puede medianamente justificar, porque esos personajes no estaban, y, y, y ok, me gusta, yo por mi parte, cada vez que veo de Mox, que yo lo digo, o sea, es una de las cosas que yo siempre he querido ver en esta World of Thrones 2, y siento que se ha estado perdiendo, que es el ver a personajes de The Clone Wars en esta serie, siento que si de verdad en algún momento se trae más cosas, yo lo seguiré trayendo, eh, de verdad, lo que más quiero ver son los Magna Guardias, que es como ya lo digo, quiero ver los cochinos Magna Guardias, y también ver, tal vez no a Anakin, pero sí, más a Rex, Cody, Jessie, Faiz, Echo, me estoy quedando sin ya sin nombres de clones, Heavy, joder, Heavy, y ya quiero traerlos totalmente, y eso me recuerda que tengo que traer la serie de los 500, uno, pero eso ya eventualmente, sin más, esto es todo por el video de hoy, eh, ya sabéis que cada vez que salgamos estos videos, también sacamos contenido extra, extra, en la página de Facebook para que exactamente lo vayáis a ver, y lo podáis ir tan tranquilamente, y disfrutar de ese mismo contenido las veces que queráis, y lo podáis ir a ver, eso también es imágenes, screen, yoquito, no sé qué, lo podáis ir a ver tan tranquilamente, que os disfrutareis totalmente. Sin más, en el siguiente video tengo más contenido de Star Wars, Butterfront 2.